Saludos mis amigos bienvenidos nuevamente a otra aventura más, me los traje a la segunda tienda que voy a ver hoy, la tienda se llama Gods and Monsters en Orlando también, mi nombre es Julio y esto es TOYS Bueno y comenzando por aquí, este Darth Vader mira, una estatua se ve imponente, mira el precio, 4.000 Lugas, pero esta tienda tiene muchas cosas de Star Wars, mira el sol en carbonita allá afuera, los cascos, mira muchos Stormtroopers mira Pharma, wow de verdad que, dejan que vean lo que vi allá, lo vi allá atrás, está bien sobrado también, mira las tarjetas, las tarjetas vintage de Star Wars también tienen, libros y obviamente las figuras, mira el Jack Face pero este es moderno mira el Retro Vintage Collection tienen, estos tiendes tienen un montón aquí y esta es la segunda tienda que visito que hoy está un poco difícil por el clima, está lloviendo mucho por acá en Orlando mira el look ya lo que lindo se ve, esa icónica escena cuando llegó a buscar a la Grove me imagino que todos se acuerdan, digo los que somos fanáticos y la vimos aquí tienen figuritas de episodio 1 de otras sagas, de Star Wars obviamente, del 95 y posteriores tiene muchas cosas de Star Wars aquí, fíjate todavía no he llegado a las Vintage, en Vintage no estoy viendo nada wow de verdad que me quedo boquiabierto con todo lo que he visto aquí miren a Rey, miren más cositas por allá arriba y allá arriba muchas cosas más, miren las naves el B-Win, el AT-AT los TIE Interceptor más figuras del 95, miren miren el Rancor Keeper también está aquí wow de verdad que me quedo asombrado ah mira Vintage, ah pero este es 2019 Collection estos troopers no se ven mal están lindos, lindos, lindos pero son los los modernos se ven bellos, de verdad que sí mira los Lodge Boss, me encanta bueno seguimos mirando tremenda escena, mira los droids este lo estoy buscando en la colección Vintage que está carísimo y seguimos por aquí no, este video va a ser brutal de Star Wars completamente todo lo que hay ahí prácticamente es de Star Wars y los cups también de los vasos y figuritas sueltas y cositas de naves pequeñas ahí continuamos aquí tenemos figuras del 95 aquí tenemos de episodio 1 de Shadow's on the Empire tenemos bueno de todas de todas de las posteriores y una que otra nave pero lo que más me asombra fue lo que está al final allá que ya mismo les voy a mostrar miren este Hulk Paraline allá en Perú miren gigantesco este no tiene precio pero entiendo que lo están vendiendo también y está super gigante entonces miren la tienda miren allá al final mira dos Stormtroopers de los vintage pero gigantescos vamos a seguir mirando por aquí dragones Hiroclips se llaman estos muchas personas que les gusta este tipo de figuras así pero a mí en lo personal pues yo no las colecciono miren esa dragabón que hermosa esta era la verdad que me encanta la tienda esta tienda sí que está bien montada miren allá arriba Iron Man Batman nuestro amigo Chucky aquí eso ni ni voy a preguntar clientes donde quiera que miramos hay de todo hay de todo de todo pero mira Stormtroopers Oscar mira esto está precioso están preciosos los dos súper gigantescos continuamos bueno seguimos miren lo que hay aquí figuras hay de Marvel X-Men mira Loki Fantastic Four ya esto es de superhéroes full Superheroes full voy a preguntar a ver qué hay de vintage Star Wars porque tiene que haber tiene que haber aquí tiene que haber algo de eso miren esto Black Panther no 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 esta tiendita está con todo de verdad que sí me encanta está a todo muy buena tienda de verdad que sí de verdad que me encantó la recomiendo aquí vamos con lo dejo ahora parece que se enfoca en un display en algo y es y hacen más o menos lo mismo mira Capitana Marvel The Punisher abajo mira ahí está Loki y otras figuras pequeñas y obviamente muchos cómics como siempre seguimos por acá wow la verdad que no haya uno para donde mirar esto es con calmita mira con calmita para que vean todo lo que tenemos por aquí estoy viendo más Marvel DC mira de los de Flash pequeño de Reaction mira este es el Flash de la peli que te gustaba mira de Arrow los dos están los dos Flash y Arrow míralo y míralo sin máscara también mira sin máscara 20 pesitos tan y las estatuas esta gente tiene muchas estatuas aquí pero muchas estatuas me encantan y el área de miedo para The Fear el área de The Fear no 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 de verdad que si llega a venir aquí se instala en este lugar este es el área para ti cambia de máscara sí mire también máscara también tenemos máscara aquí hay ahí de todo de verdad que sí para todos los gustos para todos los gustos sí wow vamos a echar un poquito para atrás para que vean arriba hermosa Chucky y la novia de Chucky también y todas las máscaras que tiene miren eso wow que me encanta de verdad que sí me encanta seguimos por aquí el hombre lobo Frankenstein wow que de verdad hay de hay de todo hay de todo bueno y aquí seguimos mira los megos oh María mira Drácula Frankenstein mira aquí el monstruo de la laguna negra The Bride of Frankenstein vea el Frankenstein aquí este sí wow megos esta figura yo la tuve en un momento dado está ríe chula pero yo tengo en el original en un momento dado está precioso está precioso precioso continuamos con los monstruos y figuritas de Spawn miren aquí oye este se me parece a Steven Seagal dejen en los comentarios aquí se les parece y seguimos mira robot de parece al de perdido en el espacio pero no es galáctica wow mira el centurión hermoso mira American Hero si se acuerda de esta serie en fin mira Neka Alien que lindo está mira Alien que está pegado ahora mismo mira y disco en vinilo de eso también esos temas y aquí seguimos con los megos mira megos y está el 3 que por lo general está el 3 casi nadie lo quiere por cierto mira un Capitán aquí grande quiero enseñarlo porque siempre va a haber alguien que le guste Star Trek a mí lo personal no me gusta wow en fin y qué es esto Chance y otro tipo de cosita mira de Luffy por cierto mira Luffy ahí arriba con el dinosaurio el ojo mira el me 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 quito aquí de Dragon Ball si míralos aquí Irwin Toys en su empaque cerrado y mira de los vintage de los 80 bajito esta tienda es bien grande para que tengan la idea miren así el pasillo todo eso de juguete y falta el segundo pasillo más todas estas vitrinas oh miren lo que hay eso me mato miren ese grande Dice que lindo está al igual que miren que está ahí lo conocen déjenmelo en la caja de comentarios vamos a seguir por aquí este es el más moderno de los Ultraman miren mirando por aquí dentro de la misma tienda tienen como una especie de barra un bar alusivo el terror miren uy esto da miedo miren si de eso mismo es un bar miren para allá el que se quiera aterrorizar este es el lugar continuamos y miren la vitrina de más de Dragon Ball aquí tenemos de los vintage de los Bandai originales mezclado con los Irwin Sailor Moon y muchas figuras pequeñas al igual que acá anime y mangas wow esta tienda está con todo verdad que sí y vamos ya mismo para la sesión que les dije miren el grande ahí se la ve arriba wow está precioso 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 no vamos nada más y el por ahí oscila oscila y miren esta con cositas de Nintendo con cositas de Nintendo todavía no he encontrado nada que me diga diablo que lindo está esto me lo quiero llevar no lo he encontrado todavía más que el grandizer pero está gigantesco no me lo puedo llevar además de lo costoso que tiene que salir así que si ven identifican algo que les guste y que yo no haya reseñado déjenlo en la caja de comentarios seguimos bueno aquí seguimos miren Power Rangers The Grease mira hay otras figuritas más los Beatles vemos a Paul McCartney más de Super Sentai mira seguimos bueno y llegamos al área de las que más me interesan llegamos al área The Master of the Universe esto es Revelation mira tenemos a King Grace Kola y a Hoydak acá atrás tenemos a Andra Fisto en fin y estos grandes que son me encantan de verdad que son brutales y el Point Red está aquí también algo de Back to the Future ahí y algo de Origins ves estamos Origins de esto estoy buscando el Mr. T que nunca aparece en ningún lado y el The Last Running también y miren Tortugas Ninja acá uy el casco de Munra mira el original aquí estamos viendo Tortugas Rainbow Bride Strawberry Shortcake y en la Vitrina obviamente y a Joe Sectaurus pero esos son Rigichus mira la figurita de Mondo mira el Himan de Mondo de esa hay una a la venta en mi página aquí tenemos Master of the Universe también más mira el Himan 40 aniversario y oh tienes muy tan ninja de Tortugas miren ahí hay mezcladas modernas con con viejas con antiguas y miren 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 todo lo que hay aquí increíble más Stauros y la Pee with Himan y por aquí el Gito de Gargoyles Gargoyles Neck obviamente para los amantes de las princesas algo de Dini también aquí y miren de los pequeñitos miren que lindo hay una colección de Toy Story creo está por ahí ok vamos a ver y miren lo que hay arriba el Eternia en 1200 dólares el Eternia que todavía no lo hemos abierto por cierto y Toy Story mira la colección de Toy Story que hay arriba ¿qué es Eternia? me lo vas a vender ay maria con delivery a tu casa miren los Stomp Troopers todavía estoy enamorado de ellos bueno mis amigos y hasta aquí el video en la tarde de hoy en esta tienda no sé ustedes pero a mí me encantó esta y hubieron muchas cosas que se me pasaron ¿verdad? por el tiempo que tengo pero si te gusta mi contenido suscríbete a este canal dale like a este video compártelo que ya somos muchos más gracias siempre por el apoyo nos vemos en el siguiente video recuerda dale un like dale la campanita suscríbete nos vemos en otro video si te gustó este contenido no te olvides de darle like activar la campana de notificaciones y compartirlo hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.